Rapeando, copiando, sande, sacando, llorando, sonreo, me bates Ahora probame, sin vomitarte, seguro que no lo lograste Llórame, secate, olvidame, seguro que no podes Pedirme perdón, volve, aguanta los debates Hola gente, estamos acá en una nueva video de reacción Vamos a traicionar a Sharif Rafael Lejowski con él Obviamente se llama cantar y coser Este tema ganó en una encuesta que hice la parte de comunidad de YouTube hace unas semanas Me lo han pedido de vuelta y ahora lo traigo porque está Dos genios, Rafael Lejowski una máquina Sharif lo conozco un poco más, creo que más, sí Sharif un poeta como de los que serían de los mejores poetas Rafael Lejowski que he escuchado poco de él, o sea, también creo que tiene un estilo parecido al escribir Podría salir de este tema una maravilla Ahora vamos a escucharlo, ¿no? Disculpenme si estoy un poco bajoneado Es que vengo de una reacción ahí que me hizo llorar Y todavía son muchísimas reacciones Y es verdad que a veces una reacción afecta a otra Bueno, el sentimiento Y bueno, disculpen por eso Vamos a ver si esto me cambia O me hace impresionar o No sé, no sé que me hagas el siguiente tema Así que Hicimos noche de este día Y viene así Es perdón lo cotidiano Pero hermano, yo reniego del poder Soy artesano en escribir y en ver llover Soy artesano en el placer de dar placer Y en madrugar temprano pa' follarme a mi mujer Fumando afgano, viendo al cielo envejecer Mirando las líneas de mis manos aprendí a leer Ya ves, hermano, yo reniego del poder Nunca me gustó mandar y nunca supe obedecer Morir y amar, eso es todo lo que sé hacer Viviendo justo en medio del mañana y del ayer Ya ves, mamá, no tengo nada que ofrecer Yo quería iluminar, pero solo aprendí a ver Y a correr siempre al filo del abismo Como un equilibrista que está a punto de caer Busco una musa que me salve de mí mismo Y alguna frase buena que me pague el alquiler Mamá dijo, hijo, ama lo que tienes Aquí la vida es siempre perdonar y agradecer Nunca te olvides del mundo Viste, esto no sé yo Personalmente Como creo muchas cosas Creo que esto es más poesía que música Pero Quiere ese toque de música Y la música Con la poesía Crean maravillas Aunque el rap para mí también Un lugar de donde vienes Porque así siempre tendrás Un lugar al que poder volver Escribo pa' aprenderme a conocer Por tener Un lugar al que pertenecer Escribo mi dolor Pero qué le voy a hacer Si llorar es lo primero Que te enseñan al nacer Y Qué le voy a hacer amiga mía Está loco Si escribo con faltas de ortografía Si me gusta la verdad a sangre fría Ensuciar la realidad con poesía Qué le voy a hacer Qué nivel de escritura Si nunca bebo Pero suelo fumar más de lo que debo Si suelo tachar más de lo que escribo Si suelo cayer más de lo que vivo Es un inmenso placer Ver tener a mi lado A mi hermano Rafael Lechowski Guau amigo Lo que acabas de hacer fue Lo que acabas de hacer fue Yo Ey Un instrumental Increíble No hay otra Es instrumental Esa base La base La letra Increíble Me hice hombre una noche de repente Tenía yo diez años Cuando a mi padre me nació la muerte Frente al cierto cuerpo inerte Pude ver que la existencia es frágil e inclemente El hombre torpe e inocente Y un breve y ente en lo perenne Pronto clavé mi duda en Dios Y como si huérfano otra vez me convertí en mi mentor Así crecí como bestia sin amo Y quien no conoce autoridad se torna tirano El triunfo es una trauma Conquistar lo esperado fue una forma de perder la esperanza Todo perdió sentido en mi Fui Mitad quietud Mitad huida Demasiado cobarde para vivir Demasiado cobarde para quitarme la vida Y para salvarme de mi Me rendí al amor Pero tu miedo a perderme Me abandonó Y no pude volver a besar con los ojos cerrados Amargo argote el traicionado Y perdón si suena a nimio Pero esa abeja me recuerda a mi Cuando de labio en labio busqué alivio Del mismo modo solitaria Hierra ella ebria de miel Con gracia y delirio Delirio en lirio Pero un hombre solo no puede salvarse La conciencia es una sombra intentando alumbrarse Ahora que busco pensé Ahora que hago Cesar en toda búsqueda He ahí el hallazgo Y yo que buscaba el sentido de vivir Descubrí que el sentido no es sino la vida en sí Abrázalo todo ahora que te leves Lo que nos colma nos hace más leves Si la verdad se esconde ahora sé dónde Está en el amor En un amor no forme Vencida mi superstición Nació una religión sin Dios Hoy tengo fe en el hombre Y en ese lazo alcanzo paz Y es cuanto espanto y llanto Y quisiera entrar en la muerte así Como ese pájaro que vi estandarte Esconderse entre las ramas de un enebro Y que allí desapareció Para ser solo cáliz No hay nada mejor que en estos temas así Ponértelo Y escuchar Y usar tu mente Para irte La música Amigo Es increíble Pero la poesía También lo es Además se combina Ya lo dije Increíble Espero que hayan disfrutado conmigo Me encantó Me encantó esto De verdad Y dejen su like Para tener más Rafael o Sharif Los dos son unas máquinas Les recuerda Si estás aquí Es porque el rap Nos unió Yo yo Y dejen su like